Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenos días. Cuando sea el momento de tu vista será el momento del día en que estés mirando esto. Yo no lo sé. Yo estoy acá en una tarde muy apacible. Estoy grabando esto un día 21 de junio del 2022 y hace 74 años atrás y en el año 48 aparecía algo que nadie sabía las vueltas que iba a dar y que era de algún modo indestructible. El 21 de junio del año 48 Columbia Records presenta un nuevo formato que es redondo, negro y que contiene 20-22 minutos de música por cada lado. Sí, el famoso LP ha cumplido 74 años. Mucha gente no sabe que detrás de toda revolución musical o toda revolución artística siempre o casi siempre hay una revolución tecnológica. En este caso la aparición en el año 47 del simple de 45 revoluciones por minuto y al año siguiente el LP de 33 revoluciones por minuto vino a como quien dice democratizar las cosas, a hacer un formato que al principio como todos los formatos de cualquier índole es más caro porque es novedad, porque es tecnología nueva. La tecnología va achicando las cosas, va achicando los precios, las nuevas tecnologías que aparecen reemplazan a las anteriores. Sin embargo, el disco de vinilo cuyo aniversario 74 estamos celebrando parece ser irreemplazable. Cuando se inventó el sonido grabado a principios del 1900 más o menos, cuando no se inventó el sonido grabado, sino que se pudo generar en un formato que era como unos cilindros reproductores al que muy poca gente podía acceder y había muchas máquinas, muy pocas máquinas que lo reprodujeran, eso fue reemplazado por el disco de pasta, que no hay que confundir pasta con vinilo. La pasta era un material duro, giraba 78 revoluciones por minuto y te alcanzaba para unos cinco minutos de grabación por cada lado. Giraba rápido y el surco de la púa llegaba más rápido a destino. Su destino siempre es el centro. Por eso son círculos concéntricos que al final tienden a ir al centro, solo que no llegan porque hay una etiqueta. En algún momento eso se solucionó con el pick-up automático. Algún otro día contaré la historia de los tocadiscos, pero todo sucede más o menos por los años 40, a fines de los años 40. Hay un gran salto tecnológico. ¿Qué pasaba con el disco de 78 revoluciones por minuto? Era un material frágil, era pesado. Si se caía de canto seguro se rompía. Si no se podía rayar muy fácilmente, no era el formato ideal, pero era lo que había y había Victrola, esto viene de RCA Víctor, por eso es Victrola y no Vitrola, como le decimos acá, que reproducían esos discos de pasta. Y en el 47 a alguien se le ocurrió y dice, hacemos algo más chiquito que gire a menor velocidad. ¿Se podrá hacer eso? Entonces gira a menor velocidad, es más chiquito, se puede solucionar muchos problemas de logística, de transporte, incluso de reproducción. Es más bonito, se puede hacer algo mejor en la gráfica, más chiquito, portátil. Ahí salía el simple de 45 revoluciones por minuto y siguiendo la lógica, al año siguiente Colombia usó en el mercado el disco de 33 revoluciones por minuto, 33 y un tercio. Esto es lo que hay que aclarar, no es clavado. Con el LP, digamos, se conseguía un formato para melómanos. La unidad de mercado preferida era el simple de 45 revoluciones por minuto, que con el tiempo se convierte en algo donde comparase el tema que está de moda. Te gusta tal tema, bueno, te lo comparas en un simple de 45 revoluciones por minuto, que tiene un tema en el lado A y un tema en el lado B. Simple, sencillo y barato. Ahora, si sos un melómano, esperarás al LP, que no todos los artistas tenían acceso, y te encontrarás con los simples, que ya había más algunos temas, era para los completistas, era mucho más caro el LP, entonces se vendía menos. Con el tiempo, en el correr de los años y la revolución que engendraron los Beatles, apareció Sgt. Pepper, que es el LP de los LP, y eso modificó, quebró el mercado, porque claro, vos te comprabas un simple por, no sé, digamos una cifra matemática, 20 pesos. El LP te haría 100. Obviamente, el margen de ganancia para la compañía era mejor que te vendieran 100 que a que te vendieran 20, pero 20 sería más, serían, no sé, 100.000 de 20 y 10.000 de 100, para que te des una idea. Cuando llega Sgt. Pepper, el éxito que tiene Stahl y la concepción de ese álbum, lo hace ver como un disco, justamente, valga la redundancia también conceptual, eso modifica el parámetro del mercado, porque la gente demanda LP. Pero es más caro, sí, y nos da más ganancias, sí. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Dijeron en industria geográfica. Y el LP pasó a ser la unidad REN. Gobernó, por lo menos, hace el año 1984, cuando apareció el Compactis. Con la aparición del Compactis, al principio, también, como a toda tecnología, le costó llegar a una velocidad crucero de venta, pero ya en los 90 estaba instalado y el LP tendía a quedar obsoleto. Se fueron vendiendo cada vez menos y la unidad pasó a ser el Compactis. Pues bien, vino Internet, apareció el After, apareció el MP3. A principio se escuchaba feo, como mi cara, para no decir una guarangada. Lo mismo pasaba a mucha gente, le pasaba con el CD. Sentía que era frío, sentía que era como algo muy distante, que enfriaba la música. A Charlie García decía, en avión se llena y se robaron por lo menos la mitad del público. No estaba perfeccionado, después se iba a perfeccionar el CD. Y el MP3, que al principio sonaba mal, también se iba a perfeccionar, hasta hoy que lo tenemos a 320 de resolución, que es casi como un Wab, un punto Wab, que es la unidad pura de sonido. Entonces, al aparecer el MP3, cayó el Compactis, en desgracia, y ya se empezaba a plantear la venta de MP3. Aparecieron las primeras disquerías digitales. Yo dirigí la primera en Argentina, se llamó 10musica.com, junto con el amigo Hernán Montail, que le mando un gran saludo. Él estaba más en la disquería, yo estaba como en el portal general. Y después de eso, apareció el streaming. La idea siempre es que todo sea más portátil. En el streaming, con un celular, tenés ahora colecciones de disco de todo el mundo, o casi toda. Por lo menos toda la que está en disponibilidad y no hay alguna interdicción judicial. Pero, sigilosamente, allá por el 2007-2008, comenzó la nostalgia por el vinilo. Y aparecieron algunos nuevos vinilos, empezaron a valorizar los viejos. Y eso fue creciendo paulatinamente, hasta que el año pasado, o el anterior, no recuerdo muy bien, en Inglaterra, la cantidad de vinilos vendidos superó a la cantidad de Compact Biz vendidos. Claro, en el medio tenemos, obviamente, los streaming, tenemos los MP3, la gente se sigue bajando cosas gratis de internet, todo eso está. Pero el vinilo volvió, volvió, y hoy vende más que el Compact Biz. Es indestructible, básicamente. Aunque todo buen amante de los vinilos sabe que los vinilos deben ser cuidados, porque se pueden rayar y se pueden romper también. Con el Compact Biz era más difícil, pero también se te podía romper. Déjalo un poquito al sol y vas a ver cómo alumbra y cómo después no se escucha. Pero el vinilo, milagrosamente, a los 74 años, cuando mucha gente ya está en plena jubilación, vuelve a brillar y vuelve a ser la unidad preferida del mercado, porque es lo que más se vende físicamente. Vos podés vender una suscripción por internet a un servicio de streaming. Pero eso va sumando en lo que se llama, creo que fue un... Chris Anderson era el economista que hablaba de The Long Tail, la larga cola. Con eso se hace la diferencia de negocio. Pero las compañías discos ahora editan LPs y les hacen marketing y la gente va y los compra. La mayoría de la gente fue y compró el LP de Invisible, el de Durano Sangrando. El fin de semana pasado salió el LP de Los Siete Delfines, que parece haber funcionado muy bien. Por lo menos Richard Coleman y Ricky G. Spass fueron a firmar discos. Se vio un montón de gente queriendo comprar un LP que salió hace 30 años. Misterios del mundo de la música, del mundo de los formatos. Cada vez que hay un adelanto... Esto lo decía Platón. Cada vez que hay un adelanto en la música, repercute en la política. Y cada vez que hay un adelanto en la tecnología, repercute en la música. Esto último lo digo yo. Gente, los veo el miércoles que viene. Probablemente con algunos invitados que ya están haciendo una fila. Porque son varios los que van a estar aquí charlando en esto que solía ser Futuro Imperfecto. Y como buen Futuro Imperfecto todavía no tiene fecha de regreso al aire. Espero que sea pronto. Un fuerte abrazo a todos.